Luego de las gestiones que viene realizando el médico Hitler Pinedo Pinedo, alcalde de Nueva Arquena, logró que funcionarios de la Alianza Crecer en el Perú visitaran el distrito para definir la forma y el lugar de funcionamiento del agente BCP, así lo indicó su representante Jaime Guiseque. Sí, he venido en esta oportunidad para consolidar con el señor alcalde la oportunidad de hacer un agente corresponsal del banco de crédito que operaría en el telecentro acá de Nueva Arquena. Jaime Guiseque indicó que la población de Nueva Arquena dentro de poco podrá hacer los trámites bancarios con el Banco BCP del Perú a nivel nacional. Sí, los trámites que estén relacionados a la actividad comercial del banco, por supuesto que sí. Esto será en un plazo probablemente de unos 50, 60 días que estará ya funcionando. Es lo estimado por parte del propio banco. Resaltó la buena voluntad que tiene el alcalde de Nueva Arquena, Gilder Pinedo Pinedo, para brindar este servicio del Banco BCP a los pobladores desde los telecentros. Por eso es que el municipio, en buen sentido y buen criterio, ha decidido que podemos hacer una alianza con el municipio para poder dar ese servicio desde los telecentros. Pero la idea es que en este proceso el banco también pueda aprender a cómo repensar su forma de hacer el servicio de agente corresponsal de modo tal que cuando nosotros como proyecto terminemos, esta actividad siga funcionando ya por sus propios medios. Esa es un poco la propuesta que nosotros tenemos para trabajar y nuestro compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!